Pregunto una cosa, ¿qué tiene que hacer Alicia Caporales para que le saquen una amarilla? De la forma que lo trató al primer árbitro y como si nada. Deje de pedir amarillas, Leo, por favor. Policía ahora, termina la hora. Ahora, nosotros que estuvimos viendo, Leo, en Villa María, Bolívar y Villa María, lo que hizo Javier Weber, Alicia Casamiquela... Es una criatura. Es Heidi al lado de Javier Weber, ¿no? Por favor, lo que hemos visto, lo tuvimos a dos metros, ¿no, Leo? La verdad que sí, distinto los que son los directores técnicos de repente de la liga masculina, de aquí lo de femenina, pero yo creo que el gesto de Alicia Caporales fue un poco desmedido para el primer árbitro. Es un partido caliente, ¿no? Uno tiene que asumirlo así. Y bueno, Weber lo ganó bien, 25-23. Ojalá que pueda ser la llave para quedarse con este juego. Se acabó gel, recibió Jarman. Allí va Curatora con Bennett, se levanta Bennett, recibe Rivas. Allí va Marcela Re sobre Westergaard, que no puede contener ese bloqueo. El primer punto es para el local. Me parece que se le iba Marcela Re el ataque. De todas maneras, Westergaard intentó defenderla. La pelota no pudo. Micaela Boja en el alzaque, gimnasia arriba, 1-0. Tenemos saludos para la gente que nos está escuchando. Fantástico, grande, Perico, dice. No sé por qué, fantástico, grande, Perico. Ahí viene Benet, Benet, Benet. Punto, punto, punto de Belén. ¿Por qué no le pueden decir fantástico y grande o Perico no sea malo, Carlos? No, también lo entendía yo. No sabía si me lo había enviado Perico o si decía, porque dice fantástico, grande, Perico. Por eso, no sé si bien me lo había enviado. La hinchada de Perico que está en Belén también. Sí, señor. Allí el saque nuevamente sobre Garbari. Arriba estaba Benet. Defiende muy bien Garbari. Va a pasar Rivas. No puede defender Vito Aguirre. Punto para gimnasia. Se gritó, no, pero me parece que esa iba adentro. Se tiró Vito para recuperarla. No pudo. 2-1. Marcela re en el saque. Ahora entiendo. Ahora te entiendo. Dice, se escucha fantástico. Grande, Perico. Sí, señor. Eso es todo mérito de Perico. Benet, Curatola, Aguirre. Defiende allí. Domingo pasa esa pelota. No puede el bloqueo de Belén. Punto para gimnasia. Sí, señor. Punto para gimnasia. Se acomodó Domingo como punta. Metió el zurdazo. Pegó en el bloqueo. Cayó muerta la pelota. Gana Helt 3-1. El saque nuevamente sobre Granado. Curatola que va con Aguirre. Aguirre, 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 Aguirre. Punto de Flor Aguirre. Punto de Flor Aguirre que le agarró caminando a Marcela Rey. Había quedado mano a mano después de otra sutileza de Curatola. Curatola, 3-2 está ganando Helt. Saca precisamente camiseta número 17, la capitana en cancha de Bel. Vamos, Bel. Dice, estamos escuchando ansioso el partido. Familia Malbran. Muchas gracias. Saca Curatola sobre Bogel. Allí va Domingo con Riva. Muy buena la defensa de Bel, pero se va afuera esa pelota. Punto para gimnasia. No la pudo traer Vicky Granado. Sigue entrando gente, Oscar. Sigue acomodándose la gente que se está ubicando en las tribunas. Mucho público. Mucho, mucho. Un lindo marco para esta semi. Está sacando Domingo, gimnasia 4-2 arriba. Bel, 1-0. Sí, señor. Saca Domingo. Flor Aguirre recibe. Curatola que juega con Bennett. Punto. Una diagonal larga impresionante de Bennett. Punto para Bel. Un tazo de Julia Bennett. Le permitió Curatola desarrollar toda su potencia. Bel está ahí nomás. 4-3. Saca, Julia. Saca Bennett. Buen saque. No, se quedó por poquito. Pensé que pasaba pena. Un buen saque tratando de complicar la defensa de gimnasia, pero se quedó. Fue un saque fallido. Punto para gimnasia. Apenitas. Flotado el saque de Bennett que jugó con el fleje y se quedó del lado de Bel. Saca Rivas. Recibe Westergaard. Allí va Curatola con Granado. Defiende Rivas. La trae Domingo. La va a pasar Rivas. Ahora la deja en la red. Punto para Bel. Punto, punto, punto para Bel. Eligió pegarla a Rivas cuando todos pensaban que iba a jugarla de abajo. 5-4. Está ganando gimnasia y está Florencia Aguirre en el saque para Bel. A un puntito nada más. Está Flor Aguirre al saque. Saca Flor. Buen saque de Flor Garvari. Tiene que buscar Domingo a la línea de ataque. La pasa Bojel. Westergaard que defiende. Curatola que juega con Westergaard. El bloqueo de Stanford. Punto para Gimnasia. Gol raso de Stanford y Lascano sobre Westergaard. Pegó adelante de una pared. La pelota le volvió rapidito a la jugadora de Belville. 6-4. Gana gimnasia Julieta Lascano en el saque. 10-10. Están en Villa Dominico. Banco Nación y Boca. Saca Lascano recibe Benet. Curatola que juega con Vito Aguirre. Estaba Marcela Rea allí. Bloqueo. Punto para Gimnasia. La le dio Aguirre. Perdón. La le dio Rea Aguirre por el medio. Bloqueo para Gimnasia que sacó 3 de ventaja. 7-4. Allí va a sacar Lascano nuevamente. Saca Julieta Lascano. Recibe Benet. Curatola con Granado. Punto de Belville. Le dio durísimo Granado al armado de Curatola. 7-5. Va precisamente Vicky al saque. Intentará achicar algún puntito más Belville antes del primer descanso. Sí, señor. Allí va Granado. Buen saque de Granado Garvari. Domingo para arriba. Se levanta arriba. Bloqueo Vito. Bloqueo Vito. Punto para Belville bloqueo. El armado sobre Micaela Bogel que apareció en posición 4. El bloqueo a la jugadora de Gimnasia. 7-6. Sigue sacando Vicky. Saca Granado nuevamente. Sigue cantando la gente de Belville. No para. Saca Granado. Garvari. Allí va Domingo con Bogel. Se levantó altísimo Bogel. Punto para Gimnasia. Esta vez le dio duro y al piso Bogel. No quería sorpresas. Con dos de ventaja se va a Gimnasia. 8-6. Tenemos descanso. Primer tiempo técnico. Nos vamos a estudio. Volvemos al estadio. El jueves hubo sorpresa en Villamaría porque SOS Villamaría le ganó 3-0 a Bolívar. Ahora sigue la sorpresa. Ha comenzado con sorpresa. Está ganando 8-3 SOS Villamaría a Bolívar. Va a sacar Stanford aquí. Todavía no se reinició el juego. Segundo set. Saca Stanford. Bennett no puede traer la Curatola. Fue una recepción con dificultades. Punto para Gimnasia. Punto, punto para Gimnasia. No pudo traer la Bennett en la recepción. Curatola no llegó. Está 9-6. 3 arriba. Help. Minuto solicitado por Enrique Méndez Paz. Sí, señor. Pide Méndez Paz. Minuto. Nosotros tenemos tiempo para ir al estudio. Volvemos al estadio. Se prepara Stanford para hacer el saque de Gimnasia. Importante que Bell pueda seguir ahí. Que no deje escapar a Gimnasia, Oscar. Sí, señor. Saca Stanford. Se va afuera el saque. Un regalito. Le permite rotar a Bell. Punto para el equipo de Belville. Buscó la paralela Barbie Stanford. La pelota se fue larga. Y afuera Mayra Westergaard. Casaca número 12 para Bell. Está ganando Gimnasia 9-7. El primero lo ganó Bell. 25 a 22. Mando un saludo a la gente de Mendoza. Juancito. A toda la familia que está escuchando allí el partido. Allí Domingo Conré defiende Granado. Curatola de segunda línea Westergaard. Domingo que la va a pasar. Bueno, la defensa de Granado. Allí va otra vez Domingo Conré. Busca defender el Granado, pero no puede. Qué defensa que metió Bell. Pero este punto fue para Gimnasia. Primero se la jugó Domingo que remató. Se la levantó Vicky. Después la dejó mano a mano a Marcela Rey. Que cobró el punto. 10 a 7. Gana Gimnasia. El saludo para el amigo Hernán Garelli también. Que nos está escuchando desde Bellville. Un abrazo grande para Hernán. Se reinicia el juego. La que saca es Bojel sobre Bennett. Curatola que arma otra vez sobre Bennett. Se levanta Bennett. Rey que levanta esa pelota. Para arriba. Defiende Harman. Curatola que juega con Bennett nuevamente. Pega Bennett. Pegó en la varilla. Hubo punto para Gimnasia. Esa pelota se fue afuera. Punto para Gimnasia. Bell no llegó. Tranquilo a la ofensiva. Bennett le pegó a la varilla. El encuentro está a 11-7. Cuatro de ventaja para el local. Sí señor. Va a sacar nuevamente. Mikael a Bojel. Saca Bojel. Harman. Curatola que va a jugar con Bennett. Se levanta Bennett. Defiende. Garbar. Y allá va Rivas para Bojel. Toca Bojel. El bloqueo de Aguirre. Punto. Punto. Punto de Bell. Punto para Vito Aguirre. Que le esperó a Bojel. Que metió un toquecito sobre el campo de Gimnasia. Se durmió la defensa del local. 11-8. Está arriba Gimnasia. Victoria Aguirre. Alza que. Parejo Boca Banco. Están 16-16 en este segundo set. Allí arriba. La pelota levanta Curatola. Va Bennett. Defiende Rivas. Domingo que va a jugar con Rivas. Toca. Pasa Aguirre nuevamente. Estaba atenta Aguirre. Domingo que va a jugar con Bojel de segunda línea. Curatola. Allí va Aguirre que arma para Bennett. Defiende. Arriba. Esa pelota está en cancha de Bell. Otra vez arma Aguirre para Bennett. Defiende Bojel. Domingo. Para Ré. Toca Ré. Tocó Ré. Tocó Marcela Ré. Con el piecito le hubiera tirado yo. Pero no pudieron las chicas de Bell. Punto para Gimnasia. Un punto sucio. Permanentemente no lo pudo armar nunca el equipo de nuestra ciudad. 12-8 en el saque Marcela Ré. Sí, señor. Allí va Marcela Ré. Bennett. Arma Curatola para Bennett. El bloqueo. Harman. Curatola que la pasa al segundo. Defiende Bojel. La va a pasar Domingo. Complica con esa pasadita. Se había dormido la defensa de Bell. Punto para Gimnasia. Minuto que pide Enrique Méndez Paz. El equipo de Bell no está en su mejor momento en el campo. 5 de ventaja para Gimnasia. 13-8 para el Lobo. Tenemos tiempo. Vamos a estudio. Volvemos al estadio. Con Gimnasia ganando 13-8. El segundo C del primero lo ganó Bell. Con un equipo de Bellville. Que bajó un poco el rendimiento. Ya promediando la primera manga, Oscar. Sí, señor. Tiene la pelota para hacer el saque. Marcela Ré. Vuelve Bell. Ya está en cancha. Se prepara Harman, Granado y Bennett para recibir el saque de Marcela Ré. Da la orden el árbitro. Saca Ré. Granado. Curatola con Aguirre. Aguirre, Aguirre, Aguirre. Defiende. Bojel la pasa a Stanford. Curatola que juega con Aguirre nuevamente. Punto. Punto. Punto de Bell. Aguirre eligió la paralela en esta oportunidad. Y permitió que Bell marque un punto sobre la defensa de Marcela Ré. Antonella, Curatola, el saque. Necesita una racha de dos o tres puntos Bell para ponerse en juego nuevamente. Está cuatro abajo. Allí va a sacar Anto, Curatola. Espera Garbari. Espera Bojel. Y Rivas. Rivas finalmente la que recibe. Allí va Lascano. Pegó cruzado. Se fue afuera. Punto. 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 Para Bell. Punto. Punto. Punto para Bell. Me parece que se había ido. Me parece que no hubo dudas. Por muy poquito. Las indicaciones de las líneas fueron adentro. El árbitro. Quien manda en el partido. Cobrá fuera. No la pudo traer de un gran sacrificio él en la parte defensiva. Ahora que no le sale el juego. Le está poniendo mucha voluntad. Viviana Domingo. Saca Gimnasia 14. Bell 10. Saca Domingo. Recibe Granado. Curatola. Buena armada para Bennett que la pasa. Bojel. Domingo ahora con Lascano. Defiende Curatola. Allí va Westergaard. Allí va Westergaard. Bojel. Para Westergaard. Westergaard defiende. Allí Bojel. Domingo con Stanford. Usa las manos del bloqueo de Bell. Se va afuera. Punto para Gimnasia. Punto para Gimnasia. 15-11. Bell tiene que tratar de empezar a jugar como lo está haciendo ahora en estos minutos para arrimarse. Hay cuatro de ventaja solamente. Está Rocío Rivas en el saque. Va a sacar Rivas. Desfiende Harman. La pasa Bennett. Hubo un problema en la recepción. Rivas. Allí va Domingo con Stanford. Defiende bien. Curatola está en cancha de Gimnasia. Stanford no pudo defender Harman. Punto para Gimnasia. Stanford ha metido una colección de paralelas esta noche. No la pudo defender Harman. 16-11. Cinco de ventaja. Está jugando mejor Gimnasia. Vamos al descanso. Estamos aquí en la ciudad de La Plata. En este segundo set. Está ganando 16-11 Gimnasia. El primero lo ganó el equipo de Bellville. 25-22. Toda la charla de este minuto, de este tiempo técnico de Alicia Caporali para Stanford. Sí, Stanford que está teniendo una gran noche. A Bell le está costando jugar. Está mejor Gimnasia en estos momentos. De todas maneras Bell está ahí. No está lejos. 16-11. Hay que cortar ahora. Saca Rivas. La recepción es de Westergaard. Tiene muchos problemas. La trae Harman. La va a pasar Bennett. Rivas. Dóminco. Pasa Stanford. No entendí muy bien eso. Allí defiende Rivas. Dóminco con Bojel. Afuera. Afuera, fuera, 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 fuera. Punto para Bell. Punto para Bell. El juego le da a Bell una mano porque había tenido una muy mala recepción Mayra Westergaard. Logró sacar el punto a Bell a pesar de eso. Está Florencia Aguirre en el saque. Cuatro de ventaja para Gimnasia. 16-12. Saca Flor Aguirre. Garbari que defiende. Allí va Lascano por el centro. Punto para Gimnasia. Perfecto el armado de Dóminco sobre Lascano. Lascano que hace piso. 17-12 para Gel. En el saque precisamente Julieta Lascano. Va a sacar Lascano. Indicaciones de Galicia Caporali de Casamiquela para Lascano. Saca Lascano. Bennett. Curatola que juega con Westergaard. Se levanta Westergaard. Bojel que la pasa. Harman. Curatola ahora con Westergaard nuevamente. Toca Westergaard. Metió la mano Marcela Rey. Le dio un puntito a Bell. Un puntito a Bell porque me parece que Viviana Domingo se había arrojado como para levantar la pelota. 17-13. Bell se mantiene ahí. Hay que ver si puede meter una rachita de puntos. ¿Será ahora con el saque de Vicky? Sí, señor. Ahí está. Esperamos eso. Saca Granado. Garbari. Domingo para Rey. Bloqueo de Aguirre. Lo pasa Westergaard. Hubo toque de Rey de Westergaard. Punto para Gimnasia. No es un buen momento de Westergaard en el partido. 18-13. Se apuró en esa jugada y tocó la red. Doble cambio. Galeano de Rossi. Granado. Curatola afuera. Está 5 arriba Gimnasia. Allí está Stanford para el saque. Va a hacer el saque ahora Bárbara Stanford para el equipo de Gimnasia. Saca Stanford. Recibe Bennett. Galeano con Pachi de Rossi. Afloja Pachi. Está Bojel. Domingo para Rey. Que toca. Harman. Buena defensa de Rossi para Westergaard. Que la pasa. Marcela Rey. Domingo para Bojel. Se tira Harman. No puede traer esa pelota. Punto. Punto para Gimnasia. Bell lo aguanta el partido. No lo juega. El que lo está jugando es Gimnasia. Se nota. 19-13. Y Bell debería empezar a buscar alternativas. Pegarle por ejemplo a la pelota para tratar de arrimarse un poco. Sí señor. Allí va a sacar Stanford nuevamente. Bennett que recibe. Galeano. Westergaard. La trae de Garbari. Allí va Domingo. Allí pegó Rocío Rivas desde segunda línea. Imposible entrar en juego de esta forma a Bell. El pelotazo le metió Rivas sobre la defensa de Bell. Como zaguero. 20-13. Gana Gimnasia. 7 arriba. Saca Bárbara Stanford. Tiene que rotar ya el equipo de Bellville. Bennett. Galeano. Con Aguirre. Punto. Tocó Rey. Marcela Rey. Tocó Rey Marcela Rey. Que allí nomás levantó su mano asumiendo el error. Está Mayra Westergaard en el saque. 20-14. Está tratando de meterse fundamentalmente en juego en Bell. En el partido está porque ganó el primer set. Sí señor. Ahí está Westergaard. Rivas. Domingo que juega para Bojel. Defiende Westergaard. Harman que la trae para Pachi de Rossi. Punto de Pachi de Rossi. Punto. Punto de Bell. La trajo Herman y la cobró de Rossi en una jugada que no salió limpia. Pero que le permite a Bell sumar un punto de oro. 20-15. Se viene Lully Verge por Westergaard. Allí va a hacer el saque precisamente para el cambio. Va a ser para que ingrese Verge al saque en lugar de Westergaard. Allí va a sacar Lully Verge. 20-15. Son 5 nada más los puntos. Vamos Bell. Allí está Verge que saca. Adentro, no. Yo lo vi adentro. Se fue afuera por poquito. El saque de Verge. Punto para Gimnasia. La tiró afuera Verge. 21-15. Micaela Bojel el saque para Gel. Allí va a sacar Bojel. Saca Bojel. Bennett. Galeano con Bennett. Se levanta Bennett del bloqueo de Gimnasia. Garbari que la trae Domingo que va a jugar con Rivas. Rivas. Buena defensa de Harman. Galeano con Bennett nuevamente. Defiende Garbari. Domingo con Ré. Se tira. Verge no llega. Punto para Gimnasia. 22-15 para Gimnasia. Volvió a armar sobre Marcela Ré. Viviana Domingo. Se cobra el punto Gimnasia que está cerca de empatar el partido. Banco Nación que le gana otro seto a Boca. Está 2-0. 25. No, perdón. Va ganando 25-24 el segundo. Saca Bojel. Bennett. Galeano otra vez con Bennett. Defiende Garbari. Stanford con Rivas. Buen armado de Stanford para Rivas. El bloqueo de Bell se va afuera. Punto para Gimnasia. Lo gana con claridad Gimnasia al set. 23-15. Un Bell que tiene una laguna. Que viene desde allá. Desde el punto 19. El primer set no logra meterse en juego. 23-15 sigue sacando Bojel. Bennett. Galeano. Compachi de Rossi. Rompió el parqué. Rompió las manos. De Garbari. Punto para él. Muy importante que pueda pegar esa jugadora. María Paz de Rossi. Es una alternativa interesante. Bell debe buscar sintonía de juego. Más allá de lo que pase en el set. Va a ingresar Palomsky por Bojel. Está ganando 23-16 el equipo local. 25-25. Está Banco Nación y Boca en el segundo. Saca Vito Aguirre. Con dificultades para la recepción. Stanford que la pone jugable para arriba. Defiende Berge. Galeano que va con Aguirre. Se pasa Aguirre. Se pasa Aguirre. Punto para Gimnasia. Punto para Gimnasia que tiene... Ayúdenme. Ocho pelotas de set. 24-16. Va a sacar Marcela Rez para el equipo platense. Allí va Rez con la pelota en el aire. Recibe Berge. Galeano que va para Pachi. Espera Pachi de nuevo. Pachi. Por ahí hay que jugar la pelota. Punto para Bell. Encendida de Rossi. Metió dos cañonazos. 24-17 para el equipo de Gimnasia. Va a sacar Antone la curatola para Bell. Saca curatola. Está Granado. Flor Aguirre. Y Julia Bennett. Para el ataque de Bell. El saque lo hace. Curatola. Fuera, 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 fuera. La tiró el saque. Punto. Y set para Gimnasia. Punto y set para Gimnasia. Lo ganó con justicia Gimnasia que jugó mejor. Mejoró un poco sobre el final Bell. Ojalá sea una buena oportunidad para arrancar parejito. El tercer set está en uno a uno. Ganó Bell el primero. Gimnasia el segundo. Tenemos tiempo. Vamos a estudio. Gracias. 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 Gracias.